Un nuevo proyecto de ley excluiría a los miembros de la realeza que no trabajan de poder ser suplentes del soberano, el palacio de Buckingham ha dicho que solo se espera que los miembros de la familia que trabajen actúen como consejeros de estado. Esto significa que el príncipe Andrew y el príncipe Harry ya no podrán ser suplentes en ausencia del rey Carlos III, debido a problemas de saludo mientras esté en el extranjero. ¿Pero apoyas este movimiento? A los miembros de la Cámara de los Lores se les dijo que la medida actuará como una solución práctica y salvaguardia para garantizar que la maquinaria del gobierno pueda continuar. El lunes 21 de noviembre, los pares se reunieron para debatir el proyecto de ley de consejeros de estado que ampliaría el grupo de miembros de la realeza elegibles para realizar funciones oficiales. El Lord Privisil dijo, las funciones que asumen los consejeros de estado pueden incluir, por ejemplo, indicar el asentimiento a la legislación, aprobar nombramientos formalmente y otorgar autoridad para colocar el gran sello en documentos como las proclamaciones reales. El rol también puede incluir la convocatoria de reuniones del consejo privado cuando sean necesarios. El proyecto de ley representa una solución práctica y una salvaguardia para garantizar que la maquinaria del gobierno pueda continuar. La legislación agregaría dos suplentes más agregados con el rey proponiendo que la princesa Ana y el príncipe Eduardo asuman el papel. El Lord Privisil agregó, asumirán esos roles durante toda su vida. Al hacerlo, el proyecto de ley proporcionará una mayor resiliencia en nuestros arreglos constitucionales al ampliar el grupo de miembros. La legislación agregó, asumirán esos roles durante toda su vida. La legislación agregó, asumirán esos roles durante toda su vida. La legislación agregó, asumirán esos que la bloodleta están incluyendo los suficientes. La legislación agregó, asumirán esos que son para reclamar. La legislación agregó, es un organón sus valores hombros. Gracias por ver el video.